Llevaba perilla y un casco oscuro poco habitual que permite destapar la boca sin necesidad de quitárselo. Más de un año después del asesinato de los Alpes, la gendarmería francesa ha publicado este retrato robot del motorista que presuntamente acabó con la vida de tres miembros de una familia británica de origen iraquí y de un ciclista francés al sur del lago Anisí, en Francia. Se ha basado en testigos que vieron a un motorista cerca del lugar del crimen. Por otra parte, la policía ha entregado este fin de semana un documento a los jueces que da por hecho que solo hubo un tirador y que utilizó un arma de coleccionista del ejército suizo. Todas las hipótesis siguen abiertas, aunque la de una disputa por dinero ha cogido fuerza desde que los servicios secretos alemanes descubrieran que Al-Hili, el padre de familia asesinado, figuraba entre los herederos del ex dictador Saddam Hussein. Al-Hili finalmente fue eliminado de la lista de beneficiarios.